¡Suscríbete! 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 Paso, paso, presiona, vale! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No se metan! ¡Vengan, no se metan! ¡Vamos! ¡Rápido, vicio! ¡Sale, sale, sale! ¡Sieco, sale! ¡Gol! ¡Vale, dale arriba! ¡Vale arriba! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Satía! ¡Satía! ¡Satía, por acá! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Rosas, Quique! ¡Quique! ¡Quique! ¡Rosas, Rosa! ¡Tiene que echarlo! ¡Tiene que echarlo, eh! Álvaro Mier! 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 No la llevo el... Tiempo obligado, un minuto. A mi... A mi... Tranquilo, a ello, a Ramiro. Profe, vení. ah y ah 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 ¡Aplausos! 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 ¿Por qué? ¡Dale! ¡Dale que te cante 거예요! ¡Dale! ¿Listo? ¡Listo! Ahora ¡Martín! ¡Losos! 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 ¡Cincuenta! 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 El GOAL São Pátric para Deportes Iquike, convertido por Juan González. Juan González convierte para Deportes Iquike. ¡Gol! ¡Gol! El golo San Patric para el uniense de Chillán, empresa de zona franca. Y Banquete de Salisha, las calles de Angelina. Ah, yo el golo San Macaras, las calles de la guitarra. ¡Gu сделали tu helpedro aquí! El gol, el gol Santatriz para Deportes y Tipe, convertido por Misael Gávila. Misael Gávila convierte para Deportes y Tipe, top, y un once. Misael Gávila convierte para Deportes. Misael Gávila convierte para Deportes y Tipe, top, y un once. Misael Gávila convierte para Deportes y Tipe, top, y un once. Misael Gávila convierte para Deportes y Tipe, top, y un once. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buen día! ¡Fuera, fuera! ¡Gracias! ¡Fuera, fuera! ¡Oh! ¡Doors es buena! ¡Gracias! 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 ¡Bueno mono, bueno mono! ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a despertar a destila, a despertar a destila ya! ¡Solo! 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 ¡Solo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!